Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas bendición del cielo, que tengas mucho amor y prosperidad En esta Navidad te quiero desear, que estés con tu familia y nos puedas abrazar, que todos tus anhelos nos puedas alcanzar, y que mantengas siempre alegres y cesar Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas bendición del cielo, que tengas mucho amor y prosperidad Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas bendición del cielo, que tengas mucho amor y prosperidad Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas bendición del cielo, que tengas mucho amor y prosperidad Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas bendición del cielo, que tengas mucho amor y prosperidad En esta Navidad te quiero desear, que estés con tu familia y nos puedas abrazar, que todos tus anhelos nos puedas alcanzar, y que mantengas siempre alegres y cesar Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas bendición del cielo, que tengas mucho amor y prosperidad Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas bendición del cielo, que tengas mucho amor y prosperidad Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas mucho amor y prosperidad Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas mucho amor y prosperidad Deseo, en esta Navidad deseo, que tengas bendición del cielo, que tengas mucho amor y prosperidad Deseo, deseo 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 Gracias por ver el video.